¿Qué pasa con el hotel? Que no salga de aquí. No se preocupe. Gracias por venir a estas horas. De nada. Si me disculpa... Por favor, relájate, cariño. Te juro que no pasará nada. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde lo has dejado? Le he pedido a Melec que lo fuera a buscar al colegio. Está con ella. Genial. ¿Khan se lleva bien con su abuelo? ¿Y con sus primas? Claro. ¿Por qué lo dices? Seguro que le apetece pasar el fin de semana con ellos, ¿no? Quizás tramando. Mi vida preciosa mía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?